Bueno Zara, ¿qué tal? La vuelta, menos 4. Fantástico, ¿no? ¿Esperabas jugar tan bien? Sí, sí, no te voy a engañar. Yo he estado entrenando, he entrenado bastante bien. Igual no sabía cómo iba a estar porque la verdad que estoy bastante cansada, pero una vez que empiezas a jugar yo creo que la adrenalina ayuda bastante y me he encontrado muy bien en el campo. Ahora que he acabado me ha dado el bajoncito y estoy bastante cansada, pero le pega muy bien a la bola y muy contenta, juega muy sólida. ¿Qué ha pasado del 4, 5, 6, 7? Ha sido una secuencia brutal, ¿no? ¿Del 4 al...? Sí, ¿no? ¿Qué has hecho? 4 verdes. Ah, no, al final, del 14 al 18. Sí, perdona. Ah, no, al final. Gracias. 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 Gracias.